Mi nombre es Arkan en La Maravilla, descendiente de padres dominicanos criado en la isla del encanto, Puerto Rico. Esto es cuestión de que la unión está a la fuerza y aquí un género no lo hace un rapero, lo hace el público. Y como el público lo pidió, Arkan en La Maravilla les presenta la segunda edición de Capelda. Alopo que me llamó pa' que yo parquera esto, y dije por supuesto vamos a hacerlo sin propensas. Como José Reyes, otro hit de Conecto, causante de que tu mujer me esté mandando textos. No me hablen de miles, hablenme de millones, que yo sueno donde quiera que hay oxígeno cabrones, barrios, caseríos y urbanizaciones. Hasta en el espacio los morfianos escuchan mis canciones. Extraderrestre es el flow del enano, un quisqueyano con un flow borincano. Dicenlo en Luyán, porque se muera la gusana, porque me temo el brazo completo y ellos me teman. Como en el 2014, mira donde Dios me puso, tengo un Panamera y un Roll Roy que ni uso. Año nuevo, todo nuevo, incluso me meto dentro de tu mujer como un buzo. No hay mucho que decir, tú sabes cómo lo hago. Pita lo que quieras, es la barra que yo pago. Mi realidad para ti es un halago, yo no aplasto cantante, en verdad yo los cago. Capelda, aunque venimos a la igua, hasta nosotros nos robamos paletipa y el show. Pantelgao, que venimos a cantar, una vaina directa desde el que llegó. Mujeres, tengo un especial en el salón, uñas de elefante y extensiones con pelo de un grano de King Kong. ¡Qué burlón! Y aunque del sonido estoy medio cortina, yo me voy a pegar de nuevo porque estoy puesto de China. A los fucks a mí me dijo, nipo, métele bien fresco. Yo le puse un abanico en cuatro y le brindé un refresco. La vaina no se le dio a Lucifer. Me estaban llevando el diablo, pero ahora me lo voy a llevar yo a él. Oye, pásame una copa de licor, pa' prenderme como un inversor y una patacia del color tejol. Estoy brindando porque mi bolsillo se puso mejor y por paramba que por fin ya viajó pa' Nueva York. Gritan duro, mi nombre es duro, lo quiero escuchar. ¡Chalo, fucky, maldito chá! Mis todas las notas en YouTube, pero ven y dale view. Que con esta te voy a eliminar y no va a ser de Facebook. Smokey, it's fucking, it's an office a mi dueña. No sé lo que dije, pero como que te tripea. Por mala palabroso no estoy en lo soberano. Es que tu maldita madre se oye vacaano. Me estoy comiendo y te vi como yo a tu mujer, le como la nalga. Yo ando con Dios por delante y el diablo de guarda espalda. Y letras como Kevin Durant. Me vine a quedar, yo sigo pegado, me sigo buscando y le sigo dando a tu mamá. El tiempo que duré andando a pie fue un abuso. Y ahora tengo un par de carros que no uso. Dios bendijo a mami cuando me puso en su vientre. Mi nombre es el mejor y mi apellido para siempre. Atención a la nueva escuela y a los que se creen pioneros. Yo tengo más suaga, el más fanático y dinero. Los tigres son míos, pero yo soy de los cueros. Estoy matando en Instagram y me veo más lindo en cuero. Sígueme, arroba el poeta callejero. Si tú quieres buscame, yo vivo en el mundo entero. Filme, a mí no existen dedos que me tilden. Y quienes me conocen te dirán que sigo humilde. Yo estaba esperando pa' dámela y ya me la estoy dando. Estaba loco por ponérmela y ya me la estoy poniendo. Pregúntale a mi agente cuánto el negro está gastando. Y pregúnten todos los paris cuánta gente está metiendo. Yo soy el que no imita, panita. Al que grito resucita pa' matar, tengo una pita. Rap visto, rap, duermo, rap cago. Pero en lo que es rap se pega el rap, no paga lo que pago. Ja, sigo cool, sonando cool. La única diferencia es solo muerto en mi baúl, ok. Muchos están hablando, que están rompiendo. Pero no se están buscando lo que están consumiendo. Capéalo, búscalo, mangalo, josealo. Y explótalo. Si tú tienes lo tuyo, enséñalo. O sea, tú menudo. Y explótalo. Capéalo, búscalo, mangalo. Josealo. Y explótalo. Si tú tienes lo tuyo, enséñalo. O sea, tú menudo. Y explótalo. Sintieron que algo faltó y crearon la parte do. Igual que Dios, cuando la ausencia de balas sintió. La mamá del rap salió, bendecida por los tígeres. Acúdense, ustedes de los tígeres son títeres. Única escritora de raperos y cantantes. Las demás están graduadas y aspirantes. Aquí no hay vacante, cero ayudante. Llegué sin doblarme y sin entregue el dialante. Hija de la calle y la madre del talento. La razón por qué tu esposo está contento. El 2014 llegó mejorando el flow. Y comenzó arreglando el capello. Traíme la nalga de Amara y el príncipe Ferrola. La que tengo la nota en baja, baja porque no he matao. Nueve escuelas en esto, hice mi nombre y respeto. Y con tan solo par de meses tengo todo el mundo futrao. Anda el diablo, químico, ultra mega, qué juidero. Prendime un tabaco que no apagan los bomberos. Te dije que el pueblo me eligió como el primero. Esto se hizo pa' la calle, los cueros y los carceleros. Crie perico y sale a capi a la cotorre. En un 115 con la tabla y abajo la gorra. Si te gusta esto, dime por qué no lo sube. Prendimos y de tanto humo formamos una nube. A tu coro ve y dile que nosotros volamos como misiles. En diamantes tengo miles y el billete me sobra pa' repartirle. Porque no se me acaba, mi cuarto no tiene fin. Una cuarenta en los bolsillos de mis pantalones jean. Antes usaba una caldera y ahora uso un maletín. Ahora me rozo con Bill Gates y mi pana. Carlos Lin, yo soy la pauta. Radillo, el lapicero, exploto gente por causa. Agarro un roll, un feeling del tamaño de una flauta. Rompo las capas de ozono como un fucking astronauta. Eo, ponte mute, fariseo. Activo mi GPS y enseguida te ratreo. Bajo en orden de cateo y en la boca te me meo. Capal, 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 capal. Yo tengo más swag, el más fanático y dinero. Por el expediente delictivo mío, a mí que dame banda. Con los pláticos de agencia fue que sacan esta planta. Pregúntale a los tigueros, a mimos. Hay que ser un building en el rap. ¿A quién hay que darle la volanta? Bulo va a ser de planta y no se tranca. Domino el racón con el que el ficha, menos con caja blanca. ¿Cuáles son los que cantan? O los que no cantan. A mí que dame treinta cada vez que esfuerzo la garganta. Se me acepto fácil, pila de lazi. El celular me suena más que una central de taxi. Demasiado giga, del árbol de abrigo. Ahora son ocho, nada más le faltan dos para hacer una liga. Llego el chulo Manuel, el que tiene el flow. Compal, el enemigo aquí, el capelro. El señor soberano, el masquiro. De esta vaina aquí nada más es yo. Estoy de vuelta, pero no sé ni pa' qué. Porque estoy besando el cielo y de aquí no te puedo ver. La tierra se va a depender de tus pies. Por el regreso al rap del papi chulo Manuel. Tu cuco, por el que tú tienes pesadillas. Tú supiste, tú eres una mierda sin vacinillas. Una porquería, huérfano de comida. Las letras te abandonaron porque ahora son mías. Capeldo, envuélvelo. Y que la patada como en Taiwán. Para que esté claro, por mí es que tú ganas dinero. Y donde tú no entras, entra el cantante de los raperos. Capeldo, envuélvelo. Y que la patada como en Taiwán. Soy una bomba humana de SPM. Y a cualquiera se la pongo pa' que me respete. Capéalo, búscalo, mangalo, josealo. Y explótalo. Si tú tienes lo tuyo, enséñalo. O sea, tú menudo. Y explótalo. Capéalo, búscalo, mangalo, josealo. Y explótalo. Si tú tienes lo tuyo, enséñalo. O sea, tú menudo. Y explótalo. Primero tengo que mudar mi excusa en verlo a los mineros. Pero mi hermanito escapa y un alimento gatillero. Entonces, yo tengo que vencer mi hijo primero. Deja de hacer paquete y ponerme pa'l dinero. Porque hay que mover la cama cuando cae un aguacero. Y trapar de cubeta pa' que no haya un mojadero. No te voy a hablar mentira, es bacano ser rapero. Pila de rebote, pila de cuero. Viviendo en una selva de cemento. Y no te miento, con el infierno en mi patio. Y el cuarto de movimiento. Metiéndole violento, sin comer, sin acento. Buscándome, solamente invirtiendo talento. Wey, llegó la party, viriaga en cuclilla. Van dos años y ya tengo tres soberanos en la cotilla. Yo lo dejo inválido, con dos plomazos en la rodilla. El soberano es para. Y se paran de la silla. Patrueto indio, tengo tola y su lanza no me alcanza. Man indio, se respeta, deje su falsa alabanza. Mientras ustedes huelen, soy otra fragancia. Soy de ustedes, pero mantengan su distancia. Sin demás, aníle el tema, porque me llamo el autor. El rey, ponte a hacer películas, maldito actor. Estápalo, pero sin demás. Un trago al piso pa' que beban los difuntos de este tema. Le puse una pistola al movimiento en la cabeza. Ellos creían que yo no iba a tener tema. Un chamatito que se ha burlado del sistema. Si yo no salgo en este disco, la tierra se quema. Tú te preguntas qué buquete te embocero. Te lo hablas claro, porque yo soy sincero. Soy el mejor pila de cuarto, pila de cuero. Y ha puesto un melón de cual tenga más dinero. Yo, el que lo Jordan Calizo, el que se ropaba con el sereno. Y dormía en el piso. Yo estoy adelante porque Dios lo quiso. Y fui machetero como un tigre de los carrizo. Capéalo, búscalo, mangalo, josealo. Y explótalo. Si tú tienes lo tuyo, enséñalo. O sea, tú me nudo y explótalo. Capéalo, búscalo, mangalo, josealo. Y explótalo. Si tú tienes lo tuyo, enséñalo. O sea, tú me nudo y explótalo. Yo me metí a terror, no fue que a lo que quiso. Porque el dueño de la casa no pide permiso. Comple los récord, dinastía del principio de los días. Mi pan hasta hoy en día se repeta. Damos tabana entre boca chica y la caleta. Y en el 2014, claro que se ve el avance. Estamos en el que más se busque, no en el que más te más lance. Ellos se viven la película porque se creen a tol. Pero conmigo no porque detalle, yo soy el director. Mejor mantengan la distancia, ya no le voy a dar detalles. Y agradezcanle a Nayeli que me saco de la calle. Ya, yo sé que la presión se ve. Todos los días me ha contagiado con la FSD. Me tomano de una vez, en seguidores les pasé. Tu flow te ensamblao a la mala y pegao con cuté. Mango un cuello al topédico pa' que lo cabecé. Que bajé, dividí con estos guardes de casé. Copia de mí porque yo sí, sí, sí que lo sé hacer. Durmiendo de día pero creando hasta el amanecer. Y dime que lo que es, aquí estamos claro contigo. Con el rap se nace, no se aprende en el camino. Ando cambiando el doing y lo escribo. Mientras tú te ha futrado con el dembow, tu mujer te ha futrado conmigo. Con más rayas que una cebra en pijama, con uno adida. Hago mi acto de presencia, hagan su acto de salida. Para no tener que hacerle su acta de defunción. Quieren entrar en competencia, no es apta a su condición. Vamos a sonarlo, a darle su salsa allá en Borohol. Soy como 30 días de menta, manito o el mejor. Corriendo con alcohol, con altas revoluciones. Con cada línea que escribo, ustedes borran sus canciones. No, lo digo que yo soy el más inteligente. Lo que pasa es que al lado de ustedes me veo Einstein. Todo es relativo, lo teórico y lo práctico. Si yo salgo en un tema, los demás entran en pánico. Voy otra vez. Me gusta escuchar toda su porquería. ¿Y qué más? Que comparen su música con una mía. Por lo que soy, me persigue la policía. Le duele que es un rapero de alta categoría. Y que bien me ven esto. Con un flow que nadie tiene, no lo vendo ni lo presto. Ya son ocho años de trayectoria. Gracias a Dios, ocho años de gloria. De país en país, causando euforia. Almacenando recuerdos en mi memoria. Como un guerrero aplastando la escoria. Ocho años de dolor, sufrimiento y victoria. Alto como la capa, Dios son. Me queda poco el heredero del trono. Me queda poco el heredero del trono. Me queda poco el heredero del trono. Y el rey se llama Dios. Alcan Alpa, Austin, Lama, Raj. I love fucking music. Lluya. Porque lamentablemente no es lo que ustedes. Ignorantes, incrédulos, mediocres digan. Es lo que el público diga. Y aquí lamentablemente no hay nada mejor que la unión entre dos tierras hermanas. Yo soy Arcan en La Maravilla. Jajajaja. B.J.S.K. 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 ¡Rica!